Hola Trastys, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Las Trastys Bueno, pues me ha ido de nuestra María porque, bueno, hoy de cumpleaños, con mis amigas, que se cumple de abril y le voy a estar con una pista de trinta Estamos por ahí por la playa y tal, me ha llevado súper bien, así que nada, este fue ya con el vídeo Espero que os guste Sí Cumple del abril Bueno, a ver chicos, está grabando yo ¿Le llamas Trastys o chicos? Trastys Pues Trastys Plantar el huevo Son fotos para hacer Tía, pues vea recto Pues hazlo No pasa nada Lidia, te queremos mucho Ay, me pasa una piedra Perdón La ola, la ola, la ola Hashtag Save the planet Una posición de rítmica Y yo digo, no me levanto, estos van a hacer algo Clara, tírala ¿Empujarías a la Lucía al agua? Sí Bueno, tenéis una sorpresa Adiós friends Ah, lo que yo quería A ver en la tarde, si el que es súper chulo Sí Pues llegamos tarde Poneros aquí en la gran vía ¡Corre, corre! ¡Vale! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás engañando? ¿Estás engañando ahora? Sí ¿Estás engañando ahora? Sí Yo voy a hacer el perfil del escasneo Ay, tío, no ¡Hola! Vamos a un sitio a merendar Vamos al puerto a merendar y a celebrar el cumple del abril Bueno, a ver, chicos Está grabando ya ¿Les llamas Trastis o chicos? Trastis Bueno, pues Trastis Íbamos al puerto pero está cerrado entonces ahora tenemos que buscar otro sitio para plantar el huevo Estamos buscando fotos para hacer ¿Por dónde? Es que lo más bonito es el Hotel Vela No me lo estoy creyendo Tía, ¿puedes grabar recto, cariño mío? Es que no lo estoy viendo Queremos ir al Hotel Vela para hacernos fotos porque hay un paseo súper mono Tía, ¿sabes lo que haría yo? ¿Qué? Vamos a las ruedas Estamos encima de las rocas más cerca del agua y ahí nos hacemos fotos ya súper bien Tía, ¿puedes grabar recto? Es que no... No, necesito hacerlo así Si no, no, no veo Pues házlo Es que la Marina vende que se quiere ver Mira, qué raro Vamos a mirar así Que la Valen es... ¡Hola Trastis! Tienes la cámara llena de... De m**** No pasa nada, Lidia te queremos mucho Me supone que vamos a jugar a un juego pero yo no sé a cuál ¿Qué juego vamos a jugar? No sé, a un juego que se llama psicólogo Espera, ¿qué juego vamos a jugar? Mira la Marina Es que... espera ¿A qué vamos a jugar? ¿Y de qué va? ¡Ay! Me he pisado una piedra Perdón, me cachis, he pisado una piedra ¡Dios! ¡Jopetas! Pues no hace más mucho que mi baño pero no sé a qué vamos a jugar Pero porfa, dalo prisa que no me apetece estar aquí solas Mira que solete para hacerme una foto ¡Mmm! Te voy a dejar regalada porque me estoy aburriendo y aquí no me dicen a nadie, eh Al final, no se jugó ningún juego A ver quién se atreva de tres y más ¡No! ¡Tres, dos, dos! ¡Dios! ¡La ola, la ola, la ola! ¡Dios! ¡Me traí las pies! ¡Jale otro, va! ¡Tres, dos, dos! ¡Tío! Hashtag Save the planet Hay mucha basura por ahí ¡Tío! ¡El planeta! ¡Lo estamos destruyendo! ¡Lucía! Una figura de rítmica Una posición de rítmica ¡Lucía! ¡Ay, qué susto! ¡Uy! ¡A ver quién se mete conmigo! ¡Valen, ven, ven! ¡Hola, chiquis! ¡Mira! ¡Ahí tenemos a Lucía! ¡Que se está dando fotos! ¡Lucía, saluda a tus fans! Nos tenemos que ir turnando Ahora estamos aquí en Valén Porque... O sea, unos de atrás Me iba a levantar Para irme a hacer fotos Y vamos a dejar Pues que estamos a la orilla del mar Lo iba a dejar un poco solo Y... Los de atrás Van y dicen ¡Buah! ¡Ahí hay un Zadik! Y yo digo ¡Buah! No me levanto Estos van a hacer algo Y... Pues les he avisado Porque... Se estaban haciendo fotos Les he dicho ¡Venid un momento! Y les he avisado Y nos vamos rotando Porque si no... Bueno... ¿Qué sabéis? ¡Lucía! ¡No te vas! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No, no! ¡No! ¡Que se va a meter! ¡Que no! ¡Que yo me voy a meter con los pies! ¡Clara! ¡Tírala! La Lucía es una cagada Y pienso que voy a empujar Pero no... Eso no es de buenas amigas ¿Y tú eres una buena amiga? Yo amo la vida Y amo a la Lucía ¡Muy bien! ¡Abril! ¿Tú eres una buena amiga? Sí Yo también ¿Y empujarías a la Lucía al agua? Yo sí ¡Entonces no sois buenas amigas! Lucía, ves para el agua Y aquí... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yo quiero! ¡Uno! ¡Ya! No se van a tirar ninguno No se van a tirar ninguno ¡Oh oh! ¡Está lenta! ¡Hame Guess! ¡Hame Nunca... ¡Hame Nunca...! ¡Hame Nuca Octavia! ¡Hame Nunca... Hecha el de ella! ¡Ahhhhhh...! y ya lo podéis abrir y todas tenéis la misma pulsera del cumpleaños del abril gracias el picnic que hemos hecho y ya está un poco acabado cumpleaños feliz oh, chuches ah, ale ese es lo que dice que tú te gusta ah, lo que yo quería es el que te pones en mi casa vale, el que me va bien bien el corrector bien ¿qué tienes especial de corrector? no sé ¿qué es waterproof? ah, sí, es que es waterproof vale, vale cuéntate me gusta cuéntate y el rimel también es waterproof y brush de essence me gusta vale, chicos estamos aquí con Marina recogiendo ya hemos acabado de la playa amiquito entonces ahora vamos a ir al lado del tibidabo a ver el atardecer que es súper chulo sí tenemos a la protagonista del canal nos hemos echado un producto de fructis era de fructis nos hemos enseñado bien la pulsera que nos han regalado ahora es esta que es buenísima bueno, pues nos da la Alicia que es la madre del abril nos ha regalado una pulsera a todas igual esta esta no esta y todas las tenemos en la izquierda todas nos las hemos puesto en la mano izquierda y nos va a dar suerte estoy segurísima ¿lo tenéis? sí pues hay que poner el turbo porque se ve lo de la portada pues ya lo vamos tarde ahora vamos a ir al tibidabo a ver el atardecer pues que ya estoy como si, aguanta es tu cumpleaños poneras aquí en la rambia ¿sola y corre? ¿vale? ¿la abro? dos ¡tos! 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 ¿quién se ha ido para allá? yo estamos en la ciudad al final no hemos ido al tibidabo porque había un problema de caravana entonces hemos venido aquí al Terraturpi que es súper mono bueno pues chicos ya se acabó del cumple y nos vamos para casa y no me va a enrollar 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 y ya se nos va a dar y nada, espero que les haya encantado sin así, pues me estoy guiando más que María cuando dice que lo comparte con tu mente queráis, pero bueno hasta el próximo vídeo ¡LOS TRASTITOS!